va totalmente arrugado, arrugado, arrugado te puedes caer, te vas a caer están haciendo comentarios, si yo cae te lo más gordo corre, ven, corre, corre, ven ala, mira buenos días, ¿quién no va al cole hoy? ¿eh? ¿quién no va al cole hoy? hoy, ¿tú no vas a ver a María? a María bueno, fracaso absoluto o sea, he venido a Hacienda después de recorrerme medio Madrid, con el niño el pobre, que hoy no ha ido al cole y mira se sale la cola de fuera, se ha caído la luz se ha ido la luz y se sale la cola hay que entrar todo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí todo para arriba es que se da la vuelta al edificio entonces, claro, se les ha caído la luz o sea, se les ha ido la luz entonces no funciona ningún ordenador total que, aunque vayas con cita previa tienes que estar esperando esta cola hace un frío que no veas llevo 45 minutos esperando me voy me voy porque hemos hecho el tonto y es que tenía que venir aquí a Hacienda a pedir porque para echar en los papeles de la beca del comedor de Héctor me piden que él tenga cuenta bancaria para que él tenga cuenta bancaria me tienen que dar en Hacienda el NIF tipo K y solamente me lo pueden dar aquí así que nada nos vamos he hecho una paradita para un café porque esta mañana no me he tomado ni café porque están ellos malos de la turba y me pasa una noche que no sabía si iba o venía todo el rato con ganas así como de vomitar todo el estómago fatal fatal es una apuesta que me he dado bueno no me voy a tomar café pero ya ya sabéis que yo algo me tiene que pasar para no tomar café ay ¿qué quieres? ¿qué quieres? un beso a mamá un beso un beso un beso un beso bueno pues una mañana perdida la verdad es que no tenía mucho mejor plan porque Héctor está que no ha tenido fiebre esta noche pero aún así tuvo que darle sebas a las 8 a las 8 le acostó y se ha despertado a las 8 y cuarto se ha despertado a las 12 a las 2 y media a las 7 pero bueno bebía un poquito de vive y ya se quedaba dormido o sea que no tenía mucho mejor plan para esta mañana porque el pobre está hecho polvo pero pero jolín me he recorrido medio Madrid me he metido en la M30 a las 9 y media de la mañana que solo los de Madrid sabréis lo que significa que es coches y coches y más coches busco aparcamiento me he ido a un parking he aparcado para irme ahí y que se haya caído la luz y dale con caerse la luz que se haya ido la luz y jolín que suerte tengo hombre pues nada 45 minutos y es que ya hacía frío y todo digo mira me llevo al enano porque no no me parecía el momento para estar ahí pero claro el problema es que en este país todo es burocrático entonces para lo de la beca del comedor necesito sacar el DNI tipo K es el NIF tipo K para abrirle una cuenta bancaria a Héctor en fin un rollo total que voy a volver a pedir cita a ver que mañana puedo puedo volver a ir y y luego otra cosa que os quería comentar que acabo de venir y está el pequeño ajo durmiendo y mirad lo que os quiero comentar lo he colgado en Instagram pero sé que muchos no tenéis Instagram y abro debate aquí porque os acordáis que me ayudasteis muy bien a escoger la silla de contramarcha ¿no? pues veréis al final opté por una recaro Z recaro 01 bueno se la regalaron los abuelos que era el el regalo de cumpleaños de de Héctor total que mira en qué posición va el niño cada vez que se queda dormido se queda así a ver si lo encuentro ahí mirad cómo va va con el cuello totalmente va totalmente arrugado 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 así les he puesto un mensaje a los de recaro mirad cómo va les he puesto un mensaje a los de recaro en Instagram para ver si es normal que el niño vaya así porque le tengo completamente tumbado o sea hasta la posición más tumbada y esta silla es una de las que más se tumba en el mercado y le tengo tumbado y luego no sé si hay una cosita así en la cabeza también para que la eche para atrás y es que va completamente va torcido torcido o sea el cuello totalmente caído y sé que existen los agarra cabezas o sojata cabezas como se llamen pero claro supongo que eso será para distancias largas en las que el niño se duerme le metes la cabecita ahí y ya está pero claro para distancias cortas que a mí el niño estando malo se me duerme cada vez que cojo el coche tampoco me parece una solución ¿sabes? entonces claro pienso tanto a contramarcha a contramarcha que la silla ha sido barata no ya os lo digo ha sido el doble de la que tenía yo para Oscar ha sido bastante cara y tanto a contramarcha a contramarcha para que vaya el niño chunocho que también en caso de impacto en caso de frenazo que vaya así tan arrugado tampoco me parece normal pero es que lo mejor de todo es que me estáis respondiendo en Instagram que a vuestros hijos les pasa lo mismo y no es por el casco o sea que a vuestros hijos no llevan casco quiero decir que esto pasa en las sillas a contramarcha que al niño se les cae la cabeza y se les cae totalmente tumbada pues no sé no sé qué pensáis vosotras pero a mí no me convence nada este sistema la verdad me quedo más tranquila sabiendo que al resto de niños también les pasa e incluso con otras marcas de silla y sin llevar casco vale o sea quiero decir que no solamente le pasa a la mía a mi silla porque claro yo me he echado a temblar pensando he elegido mal pero seguro no me parece desde luego que vaya así arrugado y además ¿sabéis lo que le pasa? que se ve que fuerza tanto la posición que se queda tan colgado con el cuello que cuando yo lo voy a coger le muevo el cuello y lo pongo así y le duele porque se pone a llorar una pasada o sea que se ve que cómodo tampoco va el pobre así que menudo rollo no me convence nada esa posición ya lo he visto en varias ocasiones ¿no? que se le ha caído así un poquito la cabeza y tal se le quedaba como un poco arrugada y bueno pues era por el casco pero como este fin de semana le he tenido todo el fin de semana sin casco pues también le ha pasado que se ha quedado dormido y también se ha quedado hecho o un 8 ¿quién es este niño? ¿quién es este culo gordi? hola uy la herida esta que tiene mi amor ¿dónde se cree usted que va? mamá ha dicho que tenía que subir la cuna pero no me ha olvidado subirla ahora peligro tienes tú ¿no? ¿el tete? ¿dónde está el tete? tete oye que mayor le veo claro como ahora como ahora ha sido cuando ha dado el paso a ponerse de pie y a a contrártelo pues como te encontrabas uy que pelos llevo a encontrártelo como te encontraba como me encontraba a Oscar desde súper pequeñín porque yo creo que con 9 o 10 meses ya estaba de pie en la cuna y claro ahora al verle así pero claro al estar más grandote porque esta ha empezado muchísimo más tarde le veo súper mayor veo que está cambiando y está creciendo a pasos demasiado rápidos ¿dónde está para poner la reclamación? para que el tiempo no vaya tan rápido no me mires así sí no me mires así que estoy hablando de ti que no hay trato que no vayas tan rápido ¿eh? oh tú atrapas sueños oh ahí vienen los sueños bonitos ya está ya tenemos cuna de mayor así subidita y ahora tengo un problema porque yo la chichonera se la meto por aquí porque mete por aquí la mano y va sacando los chupetes y me va tirando todos los chupetes durante la noche y entonces luego me toca levantarme para cogerle el chupete porque lo he tirado por aquí y se lo meto directamente por aquí y se lo pongo aquí ahora voy a tener que meter la chichonera toda por aquí por aquí porque claro ya quedó un hueco y vas a tirar todos los chupetes ¿eh? a ver ¿cómo estás comiendo tú? a ver ¿cómo estás comiendo? ¿qué? nada he conseguido que se coma un media pera y medio yogur he conseguido dos y coma bueno ya es más bueno por cierto ha venido aquí hola él me ha comido muy bien ¿eh? se os ha parecido la carrera ¿eh? con unos máquinas hola de aquí a a la maratón de Berlín oye nos vinimos arriba y dijimos lo de la san silvestre y yo tengo que decir que me lo he mandado sin rodilla ¿eh? y con unas agujetas de la muerte o sea tenías un problema en la rodilla tenías una micro rosura o no sé qué no desplazamiento de rotura desplazamiento de rotura y ahí estuve yo haciendo mi pero me duele bastante ahora por la mañana tengo unas agujetas que no veas pero hay que ponerse las pilas hay que hacer algo ya bueno tú tú has ido hasta mañana al gimnasio sí yo he empezado y ya se está poniendo a tope cuidado ¿eh? cuidado después de toda esta época de de estrés de médicos de bueno todo lo que hemos pasado este año he engordado como 10 kilos mira justo en la carrera estuvimos hablando con un chico que conocemos que bueno ellos habían adoptado un niño bueno han hecho un miente de su progado y tal total que el niño suyo su hijo ha nacido nació súper prontito súper prematuro entonces ha estado muchos meses en la UCI y nos contaban Jolín pues ahora hemos adelgazado 18 kilos dice pero es que os lo voy a tirar dice pero es que cuando hemos tenido al niño en la UCI tantos meses y tal según ha nacido dice a nosotros nos daba por comer y engordamos un montón y justo Sebas y yo decimos lo mismo nosotros decimos que a nosotros los nervios bueno a ti tú adelgazas tú adelgazas a ti se te cierra el estómago a mí no a mí es que me da una ansiedad debe ser que por eso estoy tan negada ¿sabes? vamos a ver no tiene nada que ver vale que no haya cogido yo los mismos que los que hayas cogido tú o sea si tú fueras yo yo tuviera que estar de médico como Nuria pesaba 140 kilos no porque al final el ajetreo también te hace que pierdas tú no estás yendo a los médicos pero yo cuando estoy en casa cojo un palito de pipa de domingo un trozo de queso un trozo de tostada le sobra ah mira ahora le has sobrado media pera pues la otra media pera me la he comido yo le sobran un trozo de plata no me lo como que al estar en casa te lleva a estar comiendo tienes que estar muy atacado para no comer si pero yo por ansiedad como en plan loco ahí empiezo a comer de por si que come mucha cantidad pero es que con ansiedad ya come muchísimo y luego encima que he dejado de hacer deporte tal yo soy un tío siempre he hecho mucho deporte pero preparaos que ya está empezando y ha adelgazado un kilo setecientos no un kilo trescientos si un kilo trescientos ahora encontrarán a gente los comentarios si yo cada vez tengo más gordo mira lo que hace tu hijo se ríe de ti como te rías como te rías ahora se está viendo lo guapo que es oye un día tenemos que enseñar las fotos nuestras de pequeño y de la boda tenemos que enseñaros el álbum de bodas el álbum y el vídeo que nos lo han preguntado una vez si 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 un día vamos a hacer un vídeo yo si vais a flipar vamos yo con el pelo tenía el flequillo por aquí y luego un muño super alto aquí con el pelo azul que no que broma no pero os he contado una anécdota bueno os la apunto el día del vídeo va no os la voy a contar en breve mira apúntate en breve en breve y también cuidado cuidado que ya lo anunciaremos pero que vamos a hacer una quedada fiesta despedida del casco eso eso que la vamos a liar en diciembre lo he dejado caer un poquitín por instagram maría pues bueno pues maría también viene lo he dejado caer un poquitín por instagram vale pero que ya está adjudicado nos queda la fecha que estamos ahí y que no sabemos si ponerlo en el puente de diciembre porque igual pilla mal para la gente que tal pues está chula pero vamos a montar una que tiemble rayo McQueen no y así conocemos a mucha gente que nos sigue y bueno y van a venir mucha gente va a haber sorpresas va a venir mucha gente conocida va a haber sorpresitas que es que todo el mundo quiere pegarle una patada al casco que vamos a hacerle pero que todo el mundo le hemos cogido manía a este casco todo el mundo queremos pegarle una patada vamos a liar una me estoy riendo porque este no me es que patata es que está mirando dentro del patata patata vamos a hacer pa hola 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 ¿qué hemos hecho? hola hola eh bueno eh corte y cambio que aquí no huele a yogur ya os digo yo a los que huele hola ¿te toca? me tengo que ir un momentito a recoger esto ahora vuelvo a conectar oye nos hemos subido super pronto del parque que frío tengo las manos heladas tengo hasta la nariz helada ¿ya? ¿ha llegado el invierno? ya ¿no nos ha dado una tregua ni nada? como si como si yo empiezo los vlogs más ya la semana que viene hace frío y son las 7 de la tarde nada aquí no hay trato no hay trato no hay trato de que acabe ya el invierno o sea el verano no si te pones aquí a ver a ver mira si te pones ahí te vas a caer te vas a caer te vas a caer en un momento te vas a caer al agua patos al agua patos al agua patos ¿quién te está llevando? al agua patos agua patos pues eso que nos vamos al agua patos no os he enseñado porque usted ya está perotinga perdida ya porque ella ha decidido que se van al agua patos y que se lleva a su hermano al agua patos ¿qué os parece? a ver si se lo lleva arrastrándole la mano y yo mientras tanto estoy haciendo un purecito para cenar o sea que nos ha dado tiempo a todo al final hoy nos queda todavía nos queda todavía un ratito bueno pues ahora ya me tengo que quedar aquí con ellos dos porque aquí el pequeño ajo ha aprendido a ponerse de pie en la bañera como ya se pone de pie en la cura se pone de pie en todos los lados pues ahora se pone de pie en la bañera ¿qué? ya está pijamas de invierno bañados y cortado las uñas lo que he sudado cortando las uñas con Oscar no ¿verdad cariño? no contigo no porque tú te has portado muy bien ¿verdad? estoy muy bien tú muy bien ven y el éxito ¿cómo se ha portado? a ver ¿cómo se ha portado? esto ¿cómo se ha portado esto? ¿cómo se ha portado esto? ¿cómo se ha portado? mal ¿más? sí ¿y le hemos cantado o no? lo que me cuesta cortarle es las uñas bueno a Oscar ya menos pero a Oscar a Oscar no a Oscar no bueno pues ya se ha acabado de hacer el puré ya se me está acabando hasta la batería de la cámara así que me voy a despedir por hoy venga ven mira corre corre que se va a acabar la batería corre ven corre corre ven ala mira tengo a mis dos para decir adiós a ver ¿cómo decís adiós? adiós adiós muchas gracias por vernos hoy y si os ha gustado darle un like un like y suscribiros dile dile suscribiros hola Oscar ¿tú sabes decir suscribiros? hola dilo dilo suscribiros y darle a la campanita eso si lo sabes decir no darle a la venga Héctor di adiós adiós a ver adiós 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 amig adiós adiós